Hoy vamos a hablar del suspiro, también muy importante en Celestial Yoga. El suspiro es una elevación, en verdad. Es una vibración que te eleva. Lo que sí es verdad es que en Celestial Yoga suspiramos de una forma muy distinta a como se suele suspirar por norma general. Solemos relacionar el suspiro a cuando entro en pena, a cuando estoy triste. Y sin embargo ahora os explicará Consuelo que el suspiro que realizamos en Celestial es precisamente para salir de todo eso, para elevarte y entrar en la alegría. Os dejo con Consuelo que os va a explicar cómo realizarlo, desde dónde y qué es en verdad. Samad, gracias Mayu. Pues es bien cierto porque en Celestial Yoga pasamos del bostezo al suspiro. Bueno, normalmente nuestro cuerpo está un poco aletargado y a nuestro cuerpo le cuesta un poco coger una vibración más alta. Y siempre que hagas una práctica espiritual es posible que te dé bostezo. Si tú estás subiendo tu nivel de energía es muy probable que el bostezo aparezca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reconvertir. Y en vez de perder esa energía a través del bostezo, lo que hacemos es recogerla e integrarla dentro de nosotros para cultivar el ser despierto. Entonces, cada vez que un bostezo puede venir en una clase yoga, lo que hacemos es inspiramos esa energía, la retenemos como podamos, retenemos, contraemos genitales, ombligo y entonces cuando ya tenemos que soltar, soltamos pero con un E, con un E sostenido, una vocal que para nosotros tiene mucho significado, es casi un código y es E, vibramos con E y a la vez que estás soltando esa energía no la estás liberando fuera de ti, sino que visualmente estás visualizando que esa energía sube a través de tu columna, de tu columna desde el sacro hasta tu coronilla y hacia arriba. Entonces, el suspiro en celestial yoga es muy importante, es el segundo asana y vamos a realizarlo así, siguiendo estos pasos, ¿vale? Vamos a hacer una serie de tres para que tú te puedas familiarizar en cómo se suspira en celestial yoga. Así que podemos coger las manos en jian mudra, bien, cogemos índice y pulgar, las apoyamos sobre las rodillas, postura cómoda, espalda recta y así inspiramos, retenemos, contraemos, contraemos, genital, esperineo, ombligo, sonrisa, y exhalamos a la vez que llevo visualmente mi energía hacia arriba por la columna vertebral. Ahora, inspiramos de nuevo, reten, aplica muy banda, contracción, sonrisa, y lleva tu energía hacia arriba, inspiramos de nuevo, reten, exhala diciendo, y lleva tu energía arriba y sonríe. Eso es, ahí permanece, respiración amplia y profunda. Integra los cambios en tu energía. Eso es, así, saludamos, y aquí dejamos a Manju, que así de fácil. Pero que de verdad hayáis visto el cambio que se produce y bueno, a mí me suele pasar mucho cuando realizo el suspiro y si he estado como ahí perezosa, sin ganas de hacer algo, es como que de repente te ves y dices, ah, pues venga, voy a hacerlo ya. Todas esas trabas y todo eso que te habías puesto por delante desaparecen, pero sobre todo es que entras en una tranquilidad interna. Así que recordar para elevaros, para elevaros, para relajaros, para motivaros. Utilizar el suspiro, utilizar la sonrisa, son herramientas muy sencillas, muy fáciles de hacer. Entonces, hay una cosa que a mí me gusta decir mucho y es que Celestial Yoga está abierto para todo el mundo, no es solamente para quien esté en un mundo espiritual o quien haya hecho prácticas de yoga durante toda su vida, porque esto te sirve en tu día a día, son herramientas para el día a día. Entonces, anímate, date una oportunidad y cuéntanos cómo te va. ¡Sama! ¡Sama!